Hola chicos, ¿cómo estamos? Llegamos al final de una semana más. Vamos a trabajar en esta ocasión con nuestro libro C, página 183, y con nuestra libreta para registrar el producto que van a tener que enviarme. Esta lección se llama Bolsas de Dulces, y es la lección número 4, que pertenece al eje número álgebra y variación. Los temas que vamos a trabajar son multiplicación y división. El aprendizaje esperado de toda la semana ha sido resuelve problemas de multiplicaciones con números naturales menores que 10. ¿Qué busco? Que construyan tablas con los productos de un número de una cifra, por 5 y por 10. Recuerden que los productos son los resultados de una multiplicación, y que además identifiquen que los resultados de multiplicar un número por 10 se obtiene agregando un 0 al número. Y para multiplicar por 5, pueden obtener la mitad de multiplicar por 10. ¿Ok chicos? Así es de que ahora vamos a encontrar productos de la tabla del 5 y la tabla del 10. Voy a quitar esta diapositiva y ustedes por favor van abriendo su libro en la página 183 y van colocando la fecha por favor. Y es Bolsa de Dulces. ¿Ok? Ya tenemos la fecha del día de hoy. Bien. Vamos a trabajar. ¿Me ayudas Vladimir a leer fuerte? Trabaja con un compañero. ¿Quién es su compañero con el que van a trabajar? Pues la persona que está a un lado de ustedes. Y continuamos. Manolo vende bolsas grandes con 10 dulces y bolsas chicas con 5 dulces. Y tenemos la imagen. La bolsa grande con 10 dulces y la pequeña con 5. La siguiente indicación. Ayúdame Vladimir a leer. Completen la tabla anotando el número de dulces que tienen en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10 bolsas grandes y chicas. ¿Ok? ¿Cómo le vamos a hacer para obtener los productos que nos están pidiendo? Pues vamos a multiplicar el número de bolsas que son los números que tenemos en la parte superior de su tabla por las bolsas, por el número de dulces que tienen las bolsas. ¿Ok? Y entonces nos indica el primer número que tengo una bolsa grande. ¿Cuántos dulces tengo? 10. ¿Ok? Multiplicamos 1 por 10, 10. La siguiente. Una bolsa chica. ¿Cuántos dulces tiene? 5. Y multiplicamos 1 por 5, 5. ¿Ok? Observen aquí, chicos, que para obtener 10 únicamente le agregué el 0 al 1. Y ya obtuve como producto el 10. ¿Ok? Y el 5 es la mitad de 10. ¿Ok? O 10 es el doble de 5, como gusten, es lo mismo. ¿Ok? Voy con el número 2. Y me ayudas, por favor, Gael. Si tengo 2 bolsas grandes, ¿cuántos dulces tendré en total? Voy a multiplicar entonces 2 por 10. La estrategia dice que solamente voy a aumentar el 0 al número que estoy multiplicando. En este caso es 2. 2 más 2. Y le agrego el 0, es 20. ¿Ok? El producto será 20. Bien, muy bien. Continuamos entonces con el siguiente producto. Vamos a localizarlo. 2 por 5 es 10. O la mitad de 20, que es 10. ¿Ok? Vamos con el tercer número que pertenece a la columna 3. Y para ello me va a ayudar Ronaldo. ¿Ok? Ronaldo, 3 por 10. Dijimos que únicamente vamos a agregar el 0 al número por el cual estoy multiplicando. Por lo tanto, es 30. Y ahora, 3 por 5. 3 por 5. 15. ¿Ok? O la mitad de 30, que es 15. ¿Ok? Gracias, Ronaldo. Gracias, Ronaldo. Arcelia, voy contigo. Vamos a multiplicar 4 bolsas por 10 dulces que contiene cada una. Únicamente agregamos un 0 al número que estoy multiplicando. Y en este caso estoy multiplicando 4. Agrego el 0 y obtengo como producto 40. Muy bien, Arcelia. Ok. Ahora voy a buscar el producto de multiplicar 4 por 5. ¿Cuánto es? ¿O cómo puedo obtenerlo? Con la mitad de 4 por 10. La mitad de 4 por 10, que es 40. La mitad es 20. Muy bien. Voy con el siguiente. Te toca, José Luis. 5 por 10. Agregamos únicamente el 0 al 5 y obtengo como producto 50. ¿Ok? Bien. Ahora voy a encontrar cuántos dulces hay en 5 bolsas. Para eso tengo que multiplicar 5 por 5. O buscar la mitad de 50. ¿Cuánto es? La mitad de 50. 25. Muy bien. Entonces podemos decir que 5 por 5 es igual a 25. Muy bien. Vamos con la segunda, no, la sexta columna. Y le pertenece a Denise Andrea. ¿Ok, Denise? ¿No crees? ¿No crees? en 6 bolsas chicas para ello tengo que multiplicar 6 por 5 30 muy bien o la mitad de 60 que es 30 perfecto voy con el siguiente te toca manuel cuántos dulces tengo en 7 bolsas 7 por 10 acuérdate que lo único que tengo que hacer es agregarle un 0 al 7 y obtengo como producto 70 muy bien manuel ok vamos a encontrar ahora el número de dulces que hay en 7 bolsas que hago manuel multiplicar el número de bolsas por el número de dulces que contiene cada uno que es 5 7 por 5 35 ok y 35 es la mitad de 70 ok vamos con el siguiente y regreso contigo andrea denis bien voy a multiplicar 8 por 10 para encontrar cuántos dulces tengo en 8 bolsas 8 por 10 80 recuerden que solamente agregamos un 0 al número que estoy por el que estoy multiplicando bien vamos ahora a encontrar cuántos dulces hay en 8 bolsas chicas multiplicamos 8 por 5 o la mitad de 80 que es 40 8 por 5 40 muy bien vamos a la siguiente jose luis 9 por 10 90 ok perfecto jose luis ahora en las bolsas chicas tengo 5 dulces en cada uno por lo tanto la ecuación es 9 por 5 o la mitad de 90 que es 45 perfecto muy bien jose luis voy contigo arcelia ahora tengo 10 bolsas quiero saber cuántos dulces tengo que tengo que realizar una multiplicación multiplico 10 por 10 nada más le voy a agregar el 0 al número 10 y obtengo 100 muy bien arcelia ahora quiero saber cuántos dulces hay en 10 bolsas chicas la mitad de 100 es 50 ok perfecto chicos hasta aquí vamos haciendo nuestro trabajo muy bien voy a bajar la hoja o la voy a subir para contestar la pregunta azul dice en qué terminan los números multiplicados por 10 o que revisen su tabla los números multiplicados por 10 son 10 20 30 40 50 60 70 80 90 y 100 en qué terminan chicos obsérvenlos y díganme en qué terminan terminan en 0 muy bien escriban la respuesta termina en 0 muy bien y los multiplicados por 5 que son 5 10 15 20 25 30 35 40 45 y 50 en qué números terminan muy bien terminan en 0 y en 5 perfecto chicos registren sus respuestas por favor la siguiente pregunta dice qué relación encuentran entre los los resultados de los renglones del 10 y del 5 que relación encuentran que son la mitad de los renglones del 10 muy bien exactamente los multiplicaciones del 5 serán la mitad de los productos de multiplicar por 10 ok perfecto chicos vamos ahora a la pregunta de un paso más dice cuáles renglones del cuadro de multiplicaciones acuérdense que el cuadro de multiplicaciones está en la página 180 ok entonces repito nuevamente la pregunta cuáles renglones del cuadro de multiplicaciones pueden completar con estos resultados y háganlo cuáles productos encontramos de multiplicar por 5 y de multiplicar por 10 son los que tenemos en la tabla de arriba con esos productos van a completar el cuadro de multiplicaciones ok hasta aquí tenemos dudas no bueno ok voy a pasar a la siguiente actividad la siguiente actividad que tendrán que enviarme como evidencia ok vamos a ver y colocamos en nuestra libreta bolsas de dulces ese es el título y la indicación es completa la tabla del 10 del cusanito y tenemos que el primer producto es 10 10 por 1 10 10 por 2 20 10 por 3 30 muy bien 10 por 4 40 lo vamos escribiendo 10 10 por 5 50 10 por 6 60 10 por 7 70 y observen que solamente estoy agregando 0 al número por el cual estoy multiplicando el 10 ok 10 10 por 8 80 y 10 por 9 90 y 10 por 9 90 si chicos ya la tenemos bien terminamos todos juntos ok ok hagan su gusano hagan su gusano busquen algún objeto circular para realizar el cuerpo del gusano por favor y después colorean la siguiente actividad dice colorea los helados que son la mitad de la tabla del 10 ok ok si nosotros observamos el primer número multiplicado por 10 sería 1 1 por 10 10 cuál es la mitad de 10 5 exactamente entonces voy a colorear el helado que tiene el número 5 ok ok si hasta aquí vamos comprendiendo ok ronaldo la siguiente tabla de multiplicar que es 10 por 2 20 muy bien cuál es la mitad de 20 10 y voy a colorear el helado que tiene el número 10 siguiente siguiente, 10 por 3, 30, ¿cuál es la mitad de 30? 15, ok, entonces vamos a colorear el número 15, siguiente, 10 por 4, 40, ¿cuál es la mitad de 40? 20, ok, y buscamos el número 20, ya lo localizamos, aquí está y lo coloreamos, 10 por 5, 50, la mitad de 50, 25, ok, entonces coloreamos el helado que tiene el número 25, 10 por 6, 60, ¿cuál es la mitad de 60? 30, perfecto, entonces coloreamos 30, siguiente, 10 por 7, 70, la mitad de 70, 35, ok, entonces coloreamos el 35, 10 por 8, 80, la mitad de 80 es 40, muy bien, y entonces coloreamos el helado que tiene el número 40, 10 por 9, 90, muy bien, la mitad de 90 es 45, perfecto, ubicamos el helado que tiene el número 45 y lo coloreamos, la última multiplicación, 10 por 10, 100, la mitad de 100, 50, ok, bien, ahora que pueden observar, que multiplicación fue la que coloreamos o la que está coloreada, la tabla del 5, muy bien chicos, perfecto, ok, hasta aquí nuestro trabajo de esta semana, les voy a pedir un favor, que revisen su libro alfa y que contesten la página 86 y 87, probablemente algunos ya las tengan, pero los que no la tengan, por favor realicen las páginas, porque también esto es lo que me tienen que enviar como evidencia, ok, bueno chicos, pues esto fue todo por esta semana, nos vemos y nos oímos la próxima clase, ok, que tengan bonita tarde, estamos a sus órdenes, hasta luego.